¿Qué te puede quemar? Yo quiero que me des Sorrajita de canela No te la puedo dar Porque te puede quemar Sorrajita de canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo siempre le tenía sorrajita de canela Ella siempre me decía No te la puedo dar, no te la puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Es como una tendela Yo quiero que me des Sorrajita de canela Sorrajita de canela Yo quiero que me des Sorrajita de canela No te la puedo dar Sorrajita de canela Porque te puede quemar Sorrajita de canela No te la puedo dar Sorrajita de canela Porque te puede quemar Sorrajita de canela 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 temporal Barajita de Canela No te la puedo dar Porque te puede quemar Barajita de Canela Coqueta 2017 Wow Mírenla, mírenla, mírenla Lo que acaba de llegar Tiene su cabello largo Sus ojos como el mar Mírenla, mírenla, mírenla Sol hace para bailar Tiene su cara bonita Me gusta su caminar Mírenla, mírenla, mírenla Me sonreí al pasar Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Échale Mírenla, mírenla, mírenla Mírenla, mírenla, mírenla Tiene su cara bonita Tiene su cara bonita Me gusta su caminar Mírenla, mírenla, mírenla Me sonreí al pasar Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Es que yo la estoy gustando Es que yo la estoy gustando Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Mira como está bailando Me gusta su coquetear Mira como está mirando Parece perla del mar Mira como está bailando Mira como está bailando Me gusta su coquetear Mira como está mirando Parece perla del mar Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Música Mira como está bailando Me gusta su coquetear Mira como está mirando Parece perla del mar Mira como está bailando Me gusta su coquetear Mira como está mirando Parece perla del mar Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Es que yo la estoy gustando Cada vez que va pasando No para de coquetear Música 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 Borradita, mi consentida Dueña de mi corazón Yo te quiero con el alma Eres tú, mi adoración Borradita, tú bien sabes Lo mucho que te amo yo Cada vez que voy a verte Me enamoro más de ti Solo al ver tus lindos ojos Me palpita el corazón Y me dan ansias de amarte Borradita de mi amor Borradita, consentida Me traigo loco con tu amor Quisiera estar a tu lado Y hacerte de pasión Borradita, consentida Dueña de mi corazón Quisiera estar a tu lado Y darte todo Todo mi amor Borradita, mi consentida Dueña de mi corazón Yo te quiero con el alma Eres tú, mi adoración Borradita, tú bien sabes Lo mucho que te amo yo Cada vez que voy a verte Me enamoro más de ti Solo al ver tus lindos ojos Me palpita el corazón Y me dan ansias de amarte Borradita de mi amor Borradita, consentida Me traigo loco con tu amor Quisiera estar a tu lado Y hacerte de pasión Borradita, consentida Dueña de mi corazón Quisiera estar a tu lado Y darte todo mi amor Borradita, consentida Querida Eres tú, mi consentida Cada día crece nuestro amor Es ternura, es fuego y es pasión Querida, nuestro amor Nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar El amor que sentimos Tú y Dios Como te amo Con toda mi alma Eres tú, mi ilusión Como te quiero Con todas mis fuerzas Eres tú, mi adoración Porque eres lo más lindo Porque eres lo más lindo En mi vida Eres lo que siempre anhelé Eres lo que siempre he soñado Tú y yo por siempre, mi amor Querida, nuestro amor Nuestro amor está creciendo Es un día para celebrar El amor El amor que sentimos El amor que sentimos Tú y yo Tú y yo por siempre, mi amor Eres lo que siempre, mi amor Eres lo que siempre he soñado Tú y yo por siempre, mi amor Tú y yo por siempre, mi amor Juntos para siempre, mi amor Los dos Hoy no más Mi abuelita chaparrita consentida Como quisiera darte un beso en la boquita Acariciarte y adorar tu cuerpo entero Y demostrarte lo mucho que te quiero Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito Dime que si buenita Nada me puede consolar si no te tengo Me siento triste si no tengo tus besos Yo solo quiero que me entiendas vida mía Si no es contigo prefiero la soltería Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte a tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito Dime que si mi amor ya por favor No me hagas más sufrir por tu calor Quiero probarte tus labios bonitos Dime que si, que no de este necesito Esos son los que me encantan vida mía Y por favor, no de este necesito No me hagas más sufrir por tu calor Y por favor, no de este necesito No me hagas más sufrir por tu calor Y por favor, no me hagas más sufrir por tu calor Quiero verte otra vez, antes que, me vayas para siempre y nunca pienses más en volver Quiero guardarme tu imagen, de ese preciso momento, para llevarte aquí grabada en mi interior, corazón Quiero tenerte en mis brazos, sentir tu calor, besarte hasta quedar saciado, por completo de amor Quiero que mis manos te cubran, te caricias todo el cuerpo, para que mis huellas se queden en tu piel No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, la angustia de no verte más me está matando lento No puedo dejar de pensar en ti por un segundo, no quiero que te vayas, no pues eres tú mi mundo Si ya te vas regalame, como de despedida, por última vez, por ese bello amor Mi último día contigo Te llamo porque quiero verte otra vez, antes que, me vayas para siempre y nunca pienses más en volver Quiero guardarme tu imagen, de ese preciso momento, para llevarte aquí grabada en mi interior, corazón Quiero tenerte en mis brazos, sentir tu calor, besarte hasta quedar saciado, por completo de amor Quiero que mis manos te cubran, te caricias todo el cuerpo, para que mis huellas se queden en tu piel No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, la angustia de no verte más me está matando lento No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, no quiero que te vayas, no pues eres tú mi mundo Si ya te vas regalame, como de despedida, por última vez, por ese bello amor Mi último día contigo No puedo dejar de pensar en ti en ningún momento, no puedo dejar de pensar en ti en tu piel Hace tiempo que yo quiero enamorarte Morenita, ven, entréñame tu amor Cuando pasas y me das esas miradas Y haces que tiemble mi corazón Como quisiera tenerte entre mis brazos Para darte mil besos de pasión Yo quiero probar tus dulces labios Y entregarnos uno al otro el corazón Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Poco a poco voy a ganarme tu amor Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Poco a poco voy a ganarme tu amor Soy dichoso, porque a fin estás conmigo Y estoy loco, bien loco por tu amor Soy feliz, nuestro amor se ha realizado Y te llevo aquí en mi corazón Y te llevo aquí en mi corazón Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, como te quiero Poco a poco voy a ganarme tu amor Ay morenita, como te quiero Eres mi todo, mi adoración Ay morenita, me traes bien loco Poco a poco voy a ganarme tu amor Poco a poco voy a ganarme tu amor Now that's how it's done Sound down now, come on Come on out, manos arriba Te ando buscando amor Porque no estoy tranquila No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme sola, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentido Le he pedido adiós aún no te hayas encontrado Alguien más que llora esté muy cerca y a tu lado Nadie será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por adiós que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que la hacía de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas a lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime a dónde y a cuándo He, 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 he Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por adiós que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que nace de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas a lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime a dónde y a qué chale Juanito A ver póngase de pie Échale He, 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 he Y continuamos Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se asenta No me hagas saber por adiós que ya me has olvidado Porque estoy completamente enamorada Un cariño tan bonito que nace de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime a dónde y a cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime a dónde y a cuándo Hey Muchas gracias Thank you ¡Uf! Estoy que ya no aguanto este dolor Que llevo dentro de mi corazón Porque a mi lado tú no eres feliz Creo que es preciso y tengo que partir Lo nuestro pudo ser un gran amor Nunca me entregaste tu calor El cariño que te di ya se acabó Lamento mucho, te doy mi último adiós Mi corazón está hecho pedazos No quiere comprenderme No va a entenderme Mi corazón está hecho pedazos No puedo vivir, no puedo vivir sin ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi corazón está hecho pedazos No quiere comprenderme No va a entenderme Mi corazón está hecho pedazos ¡Suscríbete! 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 La noche en velas mojado en ti Un pez para bordar el coraje en tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Cambiar esa locura mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti La noche en velas mojado en ti Que bonito empezó este amor de tú y yo Y ahora dices que me vaya Que ya no me necesitas Encontraste otro amor No sabía que buscabas Mi corazón se desborda Con tanto amor que me sobra Necesito odiarte Para olvidarte Este amor se convierte en rencor Y esos besos de pura amargura Necesito odiarte Necesito odiarte Para olvidarte Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Para olvidarte Ahora que voy a hacer Con este amor que así dejas Tal vez no te vas a ver Tal vez no te vas a ver Este amor que te daba Necesito odiarte Necesito odiarte Es que solo aquí puedo aguantar Es que solo aquí puedo aguantar Esta vida difícil y tan dura Necesito odiarte Para olvidarte Para olvidarte Altyazı M.K.